Por jóvenes cultores, de esta bella lanza de la tunantada en la ciudad de Lima, actual director Jesús Vilcarima Rivera, décimo tercer concurso nacional de la tunantada en Llaullos, paraíso y capital tunantera del Perú. En Llaullos no se camina, en Llaullos se baila la tunantada, patrimonio cultural de la nazión. Música 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 Señoras y señores, la participación de la institución de los sentimientos, el sentimiento de la tierra negra, hoy comienza la fecha, en mi medio directo. El sentimiento de los sentimientos, 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 el sentimiento de los sentimientos ¡Gracias! 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 Institución Cultural Sentimiento Tunantero. La familia tunantera está unida en la fe a nuestros santos patrones, San Fabián y San Sebastián. Bienvenidos al Distrito de Llaullos, a nombre del joven empresario alcalde, Ricardo González Ramos. Se va preparando la Institución Cultural Los Elegantes de la Tunantada Lima. Se va preparando la Institución Cultural Los Elegantes de la Tunantada Lima. ¡Gracias! 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 Estamos ya en esta monumental Plaza 20 de Enero, para disfrutar de las nuevas y clásicas celebradas de las mejores orquestas, y de sus personajes. ¡glámoslo! wíjate y que la última vez en la ciudad. ¡gracias! Unde en esta mañana. ¡Gracias! 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 Se cierran para llorar con sentimiento Estoy en Gaudios, Jauja Y el tiempo se detiene María de San Luis Es la participación de la institución cultural Sentimiento Sentimiento Tuna entero Lima Lima, Perú Se prepara la institución cultural Los elegantes de la Tuna Antalá Lima Se prepara la institución cultural Los elegantes de la Tuna Antalá Lima Se van preparando los jurados Se van preparando los gozados Se van preparando los jurados Se van preparando la institución cultural Se van preparando las instituciones cultural Dziękuję ¡Gracias! 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 Arte, pasión, cultura y elegancia. Institución cultural. Sentimiento tunantero. ¡Gracias! 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 inconfundible y a la institución cultural sentimiento tunantero